Hoy se cumple un mes de la desaparición forzada de mi esposo Perkins Rocha. En este mes ni su abogado, el doctor Omar Mora Tosta, ni yo hemos tenido acceso ni a él ni a su expediente. En este mes, solicitamos su inmediata libertad porque exigir que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio no es un delito. Resiste Perkins, no nos derrumbamos, nos tenemos. Libertad para Perkins Rocha. Hoy se cumple un mes de la desaparición. Bien, precisamente coloqué esto porque vimos al comienzo traslado de presos, luego absoluto silencio sobre quiénes están presos, dónde están, en qué condiciones están. Los abogados no los han podido ver y es una situación pantanosa total. ¿Qué opina Edgar Simón Rodríguez, coordinador del Comando Venezuela aquí en los Estados Unidos? Gracias, Reopoldo. Bueno, esto es una conducta sistemática, parte de una política de terrorismo de Estado que engrosa además el expediente de los delitos de lesa humanidad que están denunciados ante la Corte Penal Internacional. Además que han sido, han llevado a cabo un patrón de detenciones arbitrarias, como has dicho, pues no respetan el debido proceso, ni siquiera tienen acceso a abogados privados, sino son abogados designados por el propio régimen. Y esto es algo que obviamente tiene que seguirse denunciando en las instancias internacionales y que ya creo que ha conseguido bastante eco como para que siga progresando el proceso en la Corte Penal Internacional. El día de mañana, 28 de septiembre, vamos en el mundo entero a alzar la voz precisamente en defensa de los derechos humanos de nuestros presos políticos, exigiendo su libertad y pidiendo también que más gobiernos se sumen al reconocimiento de González Urrutia como presidente de Venezuela. O sea, la gran protesta de mañana. Así es, 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, no solo en Miami, sino además en más de 440 ciudades del mundo. Danos los detalles de aquí del sur de la Florida, dónde son para que la gente, si quiere participar, vaya, dónde. Sí, mañana en el Doral Central Park, en la avenida 87 del Doral, se va a llevar a cabo la concentración y bueno, en Estados Unidos ya son 70 ciudades que se suman a esta ocasión también. Y todos tienen la información correspondiente, si alguien quiere saber, oye, dónde pueden tenerla, hay un número, quiénes van a participar, traen una pantalla, qué es, cómo va a ser la naturaleza de los actos, cada uno es diferente o cuáles son las características. Sí, bueno, en general van a ser una protesta donde va a haber presentes activistas políticos y también algunos, algunos, algunos periodistas, por supuesto, los medios de comunicación están convocados, invitados a esta actividad. Y mañana, en particular en Miami, va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y los que quieran informarse sobre el lugar en donde se va a llevar a cabo esto, va a ser en la cuenta de Instagram de Ventemundo US, pueden conseguir allí toda la información que necesitan. Están publicados todos los flyers de Estados Unidos. Bien, ¿quieres decir algo más? Bueno, que están todos invitados, mañana es un día muy importante y nuestro líder, María Corina Machado, está convocando, además, en Venezuela, se va a llevar a cabo una actividad con los comanditos. Van a leer las actas de cada uno de los centros de votación y esto es un paso importante, precisamente, en camino al cobro de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Edgar Simón Rodríguez. Muchas gracias a ti, Juan. Breve papsos, seguimos.